La sesión pasada fuimos al hospital cáncer pediátrico de niños y ver esa experiencia para mí, ver esos niños de la manera que viven y demostrarme esa sonrisa, esa energía que tienen de vivir pues me impactó mucho y decidí obtener ese challenge para este año donar una X cantidad de dinero por cada estraigo que tenga durante la temporada y pues al final de temporada el total, ese será donado al hospital cáncer pediátrico de la Fundación K. Saludos amigos de TAT Deportes, nos encontramos aquí en la gran cobertura de la Grandes Ligas en el Tropicana Field y nos encontramos con uno de los más queridos por ustedes del pueblo de Puerto Rico, José La Máquina de Río. José, ¿cómo te encuentras? Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad nuevamente, me siento muy contento y me he agradecido con Dios por la oportunidad de poder jugar este hermoso deporte. Oye, un arranque de temporada precioso para ti, la meta son 20 ganadas, todos lo sabemos 7 y 2, ¿cómo te encuentras ahora mismo? Como les dije, muy contento, mientras he hecho el trabajo que llevamos haciendo, como bien saben, pero las metas son grandes y nos estamos preparando para lograr cada una de ellas y de la manera que estamos jugando como equipo, como cada uno de los jugadores, pues entendemos que vamos a poder lograrla. Oye, el año pasado el equipo de Minnesota se quedó en el juego contra los Yankees, este año están adelante en la división, ¿cuáles son las metas que tienen los Twins como equipo para la post-temporada? Como han visto, hemos jugado de una manera muy especial a principios de temporada como llevamos, de verdad que tenemos un gran grupo para obtener esa meta que queremos pasar a la post-temporada, tenemos la oportunidad de ganar la división, es cuestión de seguir siendo consistentes y jugando de la manera que hemos jugado como equipo y como compañeros para poder obtener ese gran resultado. Puerto Rico sabe que tiene un challenge, es un challenge de los strikeouts para esta temporada que va a estar donando un dinero hacia una fundación, háblanos un poco más sobre ese challenge que tiene José La Máquina este año. La realidad es que en la osisión pasado fuimos junto a Toyota, que fue mi patricionador en Puerto Rico, en la osisión pasado fuimos al hospital cáncer pediátrico de niños y ver esa experiencia para mí, ver esos niños de la manera que viven y demostrarme esa sonrisa, esa energía que tienen de vivir, pues me impactó mucho y decidí obtener ese challenge para este año, donar una X cantidad de dinero por cada extraigo que tengan durante la temporada y pues al final de temporada, el total, ese será donado al hospital cáncer pediátrico de Fundación K. Tremendo, José, es una gran iniciativa y yo sé que los niños de Puerto Rico te lo van a agradecer mucho, pero ahora, ahora vamos a la sesión que todos ustedes quieren, Pitchers Only, vamos a llevar a José a los Pitchers Only, ustedes saben que estas preguntas son bien importantes para nosotros los lanzadores y a José nos va a contestar esas preguntas. Oye, viniendo a Tampa, un equipo que está bien caliente, ¿cómo se prepara a José personalmente y mentalmente para enfrentar un equipo como los Tampa Bay Base? La realidad es, obviamente, sabíamos los resultados que han tenido, o sea, los números lo dicen, ver de la manera que ellos están ejecutando tanto como la ofensiva, la defensiva, pero en mi caso, perdón que caerme de la ofensiva. Bueno, pues estudiamos los bateadores, o sea, el día antes, el juego antes, la noche antes, el minuto antes del juego, sabemos que un equipo agresivo, un equipo que le gusta hacer swing los primeros de lanzamiento del turno, tratamos de atacarlos, o sea, con picheos de calidad, localizando la recta, o sea, la recta, la curva del cambio, pero no es buena localización para si ellos le van a hacer swing, pues puedan hacer contacto suave o swing en el mismo. Perfecto, hablando de recta, curva y cambio, 3 y 2, para salirle bien, vamos a poner que las bases están llenas, ¿qué lanzamiento José utiliza para sacar el bateador de agua? Todo depende de qué va a estar funcionando en la noche o en el día, pero mayormente en 3 y 2 me gusta lanzar curvas al layer, como le quieran llamar. Un picheo bien grande, la curva tuya es una de las curvas más grandes que podemos hablar en la liga, es impresionante ver ese picheo, es como un fripi, como lo decimos nosotros. Ahora, hay bateadores difíciles, pero hay tiempo que los lanzadores tenemos un bateador que a lo mejor no es el mejor bateador de la Eno, pero qué difícil se nos hace sacar de agua ese tipo. En estos momentos, para la máquina, ¿quién es ese bateador contra qué difícil se me hace sacar de agua? En realidad, William Astudillo, el piteri me la sacó. Teníamos a William aquí, oye, haciéndole mueca a José, tirándole con juguante, con todo. En realidad, ese hombre no para de chistear con uno. Pero yo entiendo que hay muchos bateadores de mucha calidad he tenido en la Grandes Ligas. Entiendo que cuando yo juego contra Boston, son los bateadores que me hacen más lanzar el lanzamiento por inning, y son bateadores que me toman turnos de calidad. Contra el equipo de Boston, es una ofensiva bien fuerte, pero ya la meta son 20, vamos a llegar allá. José, un saludo para la gente de TAS Deportes y la gente de Puerto Rico, ahí en Vallamon, que siempre te sigue. Claro que sí, muchas gracias siempre por el apoyo, la que eso nos orgullese mucho. Yo sé que ustedes se sienten orgullosos de nosotros, como Boricua. La realidad es que nos apasiona ir al terreno de juego, a dar lo mejor de nosotros, recomendando a nuestro equipo, a nuestra familia, a nuestro país que es Puerto Rico, y siempre agradecido con ustedes. Esperamos que sigan disfrutando de este deporte y bendecidos sean todos. Ya lo escucharon. Jonathan Meléndez y José La Máquina para TAS Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.